Para Verafeca representa más que un orgullo, se reconoce la responsabilidad que ya durante más de 30 años hemos venido implementando en la empresa. Ya la sostenibilidad es una realidad y hoy en día se confirma con este magnífico evento donde el Grupo Piñero y el Movimiento Ecoísta pues van a reconocer a sus aliados, servidores y suplidores pues el gran trabajo que hemos venido desarrollando durante muchos años. Mira, nosotros como suplidores de frutas y vegetales y uno de los mayores productores aquí en el país ha impactado de una manera muy positiva porque hemos protegido los que son los ecosistemas que rodean todas las producciones agrícolas y hemos visto cómo hemos podido cuidar los ríos, cuidar las aves, cuidar todo el medio ambiente que rodean las aves. Y bueno, eso se transforma en beneficio de toda la comunidad porque se mantiene lo que es la razón de ser de ellos. Para nosotros que venga de la mano del Grupo Piñero una gran empresa líder a nivel de turismo en República Dominicana representa pues un gran impacto para nosotros como las empresas locales que somos. Ellos vienen con un know-how de cómo desarrollar la sostenibilidad y nos acompañan a nosotros durante todo el proceso para llevar a cabo realmente tal cual ellos los están llevando.